Música Valiosas pinturas rupestres ubicadas en la aldea de Yaguasire en el distrito central corren peligro ante la mano dañina de habitantes que por ignorancia las han manchado con tiza o han escrito sobre su superficie. Para llegar al lugar es preciso escalar por los peñascos, cuesta arriba, durante al menos unos 20 minutos. Al llegar a una especie de cuevas, a varios metros de altura, se pueden apreciar las pinturas elaboradas posiblemente por indígenas. El antropólogo cultural Jorge Travieso visita el lugar desde hace 5 años y considera que este es uno de los sitios más impactantes de arte rupestre en Honduras. En este primer refugio tenemos un conjunto verdaderamente especial porque tenemos una, podríamos decir, una escena familiar con una figura evidentemente masculina y aquí, si se fijan bien, tenemos esta figura que tiene un niño o en el vientre, lo cual se la convertiría en una mujer embarazada o un niño que está cargando de alguna manera porque tiene la mano horrible. Pero sabemos que hay métodos indígenas para cargar niños, ¿no? Pero tenemos un conjunto familiar. Lo interesante de esto es que allá, al fondo, en esta parte de acá, tenemos una figura de otra persona que tiene esta figura de dos círculos concéntricos que yo he identificado como escudo, símbolos de potencia militar, si quiere, fuerza. Y aquí tiene una figura triangular que a mi manera de verlo, ya veremos en otras figuras adelante, probablemente representa guerreros. En las rocas están trazadas figuras de chamanes, guerreros y animales con puntos que a criterio del antropólogo podrían tratarse de la representación de constelaciones en un antiguo zodíaco. Hice este experimento. La superposición de la constelación, que son los puntos amarillos, la constelación de escorpión sobre la figura que aquí se ve en negativo del escorpión y vemos que hay una coincidencia casi exacta en las proporciones, en la cola misma, en la longitud de las patas, ¿no? Tenemos que hacer una coincidencia exacta entre la figura y la constelación. He intentado, me he preguntado, ¿será este un zodíaco? Con una cámara fotográfica como herramienta de investigación, el antropólogo ha captado las imágenes intentando descubrir qué significan. Estos probablemente son guerreros. Había por aquí más guerreros todavía, se han deteriorado. Pero vemos estas figuras, cara triangular, círculos concéntricos que marcan escudos. Aquí había otro escudo. Esta cara triangular, vemos manos alzadas. Aquí había un escudo también. Aquí tenemos otro círculo concéntricos con puntos. Una especie de ejército rodeando al señor cacique. La tribuna recorrió las cuevas de Yahuasire, constatando que lamentablemente quienes visitan el lugar arrojan basura, remarcan las figuras con yeso y hasta escriben sus nombres sobre la piedra, dañando el valioso patrimonio. ¿Qué se puede hacer para evitar el deterioro de la pintura rupestre que atesoran las cuevas de Yahuasire? Ninguna autoridad ha asumido el resguardo, el cuidado, ya no digamos una restauración o una investigación a fondo. Pero creo yo que viene mucha gente, estudiantes, gentes que vienen de paseo y que dejan mucha basura y deterioran seriamente las pinturas porque siendo pinturas podemos ver que muchas de ellas han sido retrasadas con tiza. La pintura rupestre de Yahuasire forma parte de los tesoros del Distrito Central, por lo que corresponde a las comunidades preservar este valioso legado para las futuras generaciones. La pintura rupestre de Yahuasire